bienvenidos amantes del videojuego clásico de los televisores de tubo y a toda aquella retrojentuza variada hoy estamos delante de la tele con nuestra famicom o nes en este caso nes y un juego recomendado por el amigo x top un juego que no conozco de nada pero puso interés en que lo trajera al canal y no he querido verlo ni siquiera verlo bueno me puso una fotografía sé de qué va pero no no lo visto movimiento no sé nada y me ha dicho que es un portento en un juegazo portento en es el juego que estáis viendo se es el gun knack juego por lo visto carísimo del año 1990 vamos a darle a estar bueno aquí hay configuración del sistema a ver que hay área a mira son tres a mira creo que empiezo del tirón no sé qué un juego de naves que según me dice el amigo esto se lo cojo yo aquí uy mira según me dijo el amigo x top esto es son las bombas típicas bombas me dijo que este juego maneja mucho es un montón de sprites en pantalla rapidísimo y estamos en una nes una nes mucho enemigo en pantalla no veo un parpadeo no veo un parpadeo no veo un parpadeo veo como cogiendo y vamos a ver sacos de dinero bueno es un mata mata un mata mata en cuatro tercios vertical los mata mata en vertical en consola por 100 bueno siempre casi siempre o normalmente eran en cuatro tercios vamos a ver siempre son en cuatro tercios pero en recreativa estaba el bonito estaba volteado en tate que se dice en vertical entonces el cuatro tercios en vertical no es lo mismo que en horizontal evidentemente aquí tenemos muchísimo más en movimiento derecha izquierda más ancho de la pantalla clásico de consola y en normalmente cuando cuando el juego venía de recreativa o lo adaptaban de alguna manera o le ponían bandas negras a la derecha o la izquierda en este caso pues este juego ahí están los conejos tirándonos una zanahoria muy bien los conejos gigante unas zanahorias pepino mini luna tenemos aquí a mira puedo tirar como un poco como la si tiro en magia pues la nave se queda un poquito como una luna viene la luna viene la luna viene la luna un meteoro tengo que decir que él el disparo se deja pulsado en el auto fuego auto fire vamos a darle a este un pepinazo con él con la mentira para arriba tira para arriba tira para arriba me para acá toma la luna es una luna un poquito dura bueno ya ha muerto vale gracias por los 10.000 puntos no sé lo que significa f7 y el 1 a ver f6 son ya estoy viendo que las bombas los f6 son las bombas y el 1 no sé lo que significará a ver si ahora ve la ve dinero dinero mira el fuego tiene un montón de armas diferentes mucha mucha este es muy potente wow a ver se va acabando en ese va quedando un poquito o no no pues no va para arriba va para abajo no sé lo que significará esto es un portento de armas hay ya se ha acabado no sé por qué se ha acabado no lo controlo todavía mira la 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 el manejo de la nave es brutal hay un montón de cosas en pantalla en y apenas ahí he visto alguna algún parpadeo muy poco muy poco muy poco hay muchas cosas en pantalla ole por este juego ole por este juego técnicamente la música está muy chula es una música de buena calidad muy carismática que no roba protagonismo eso me gusta las músicas de los juegos cuando la música a ver la música me gusta que sea buena evidentemente ya me he hecho ahí una vida pero cuando la música roba el protagonismo digamos en todo en todo momento del juego a eso ya no me gusta me gusta que la música tenga su protagonismo pero en los momentos adecuados no siempre vale no siempre y la la música es una especie de pokémon armado tiene como una carita y una naricita un conejo es un conejo que no está tirando zanahoria conejo pertrechado vamos a darle un bombazo ah mira claro no le vamos a darle aquí vamos a darle aquí cambia las bombas un poco bueno pues vamos a darle ahí yo creo que aquí ni me da me quedo quieto me quedo quieto y ni me da cuando abre los ojitos es cuando es vulnerable el conejo pues eso no me ha dado milagro vamos debería haberme dado según creo que me ha arrozado no me he dado cuenta creo que me ha arrozado me voy a coger la pésima y moverme ya se le ha puesto un ojo tuerto vamos a darle otro toquecito ahí al ojo la música ha cambiado el música estilo voz un poquito más más rayante ya lo hemos dejado de tuerto a ciego la verdad es que el conejo no era muy temible muy rápido el juego es muy rápido se maneja muy bien mira ya me abandona la nave mira fíjate que guay está muy chulo impresiona mucho mira que quiero hacer tengo 33 33 algo puedo comprar arma el turbo power drop bomb una a una pues vamos a comprar esto esto que 33 ah dice número 5 and you are vale you already have the wind vale no sé qué será eso bueno nada yo no vea cómo está esto ahora estamos en una especie de espacio vale tenemos dos planos de estrellas de movimiento hay unas estrellas que se mueven más rápido están más cerca de nuestra nave y otras naves mira ahí tenemos escúchame sorpresa sorpresa técnica sorpresa técnica la 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 música ha cambiado por completo otro tema muy estilo NES 8-bit vamos a decirlo de alguna manera una música o un tipo de música reconocible de alguna manera me recuerda incluso a Game Boy al estilo de música de Game Boy fíjate los escenarios muy bien yo estoy viendo que perfectamente puede ser uno de los mejores juegos programados en NES perfectamente también es cierto que le veo una pega una pequeña pega y es que lo voy a decir lo voy a decir ya todo el mundo o algunas personas saben lo que voy a decir pero es que es así es fácil juego fácil muy sencillo tengo mucha ventaja sobre los enemigos y y así es es cierto hay mucho enemigo en pantalla y tal pero tengo mucha ventaja mucha ventaja la nave se mueve muy bien tiene una una velocidad de desplazamiento muy buena con mucha ventaja con mucha ventaja las armas son arrolladoras me he hecho ya 300 vidas las armas son arrolladoras todas prácticamente y las balas y las balas corren muy poco y yo corro mucho y ahí hay algún parpadeo pero vamos es mínimo el parpadeo es mínimo yo no sé cómo podía hacer esto comparado con otros juegos de NES ahí está mira hay un parpadeito con el fondo la nave esta no no es difícil es un pulpo que me da dinero no es difícil es un juego muy sencillito aquí qué lástima que no fuera un pelín un pelín más competitivo es un pelín más puñetero un pelín solo el manejo de la nave es brutal me encanta hacía tiempo hacía tiempo que no que se maneja la nave que es alucinante alucinante hacía tiempo que no que no me divertía tanto manejando una nave un cacharro de esto porque es que se maneja con el pulgar que es alucinante solo falta que diga eso para que me maten no bueno si me matan normal que me maten la primera vez que juego pero lo que sí es cierto que es fácil es fácil es fácil y hombre está bien que al principio sea fácil que sea muy accesible que te vengas arriba jugando pero vamos a darle aquí un porrazo a esto pero claro tontería cuando uno ya coge pericia o siempre hay distintas armas hay muchas armas hay muchas muchos tipos de bombas parece que el fuego se gasta según según le demos que no se gastan los tres chorros esto al mismo tiempo ahí me han dado tanto tanto que es fácil pues ahí me han dado y ahí también me han dado pero no muero porque no muero vamos a dar todo esto te recuperas muy rápido la verdad está bien la música ha vuelto a cambiar vuelve a ser igual un tema propio un tema de calidad ahí arriba he visto algún parpadeo pero es mínimo el parpadeo lo hay como yo creo que en todos los juegos de NES sobre todo los últimos que le sacaban más partido o más músculo a la NES pero en contra de lo que sucede en algunos juegos de nave que he visto de NES aquí no molesta no te entorpece en la jugabilidad el posible fallo técnico mínimo mínimo estoy hablando de ser muy quisquilloso de mirar con lupa y ahí hay un hombre toma toma porrazo que me ha dado hay una especie de toma toma lluvia toma otro muy fácil muy fácil muy fácil no sé si habrá nivel de dificultad ahora que no lo recuerdo pero bueno al select ah mira el select voy cambiando que es 1, 2, 3, 4 no sé lo que significará a ver si lo con el select cambia no sé qué drop bomb va el 8 no sé lo que será todo esto no sé qué será todo eso uh esta es la velocidad vale velocidad 1 otra vez el espacio con el doble plano de scroll o el doble movimiento de estrellas a ver qué tipo de mundo una especie de mundo de agua cambia la música ha cambiado el escenario sigue más bien facilito sigue resultando comodísimo ahora hay paraguas todo muy todo muy lógico en barco mucho 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 tipo de 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 armas armas diferentes tú me recuerdas un poco a 1942 y 43 sobre todo 43 los barcos así juego de capcom famoso y maravilloso juego de casco mira ya ve hay algún pero es que demasiado demasiado porque fíjate todo lo que hay en pantalla fíjate todo lo que hay en pantalla cogemos nave cogemos yo no sé para qué son tantas cosas los paraguas vamos a tirar una bombita fíjate otro tipo de de bomba mira el la los como se dice cristales esos que vienen rotando me recuerda un poquito al juego de SNK Alpha Mission 2 mira mucho dinero aquí esto parece un bonus esto es un bonus las pompas esto parece el Alpha Mission 2 y las pompas esas también del Alpha Mission 2 me recuerda muchísimo me he hecho otra vida tengo nueve vidas esto es un festival de vida bueno fíjate todo lo que hay en pantalla fíjate todo lo que hay en pantalla y no hay un parpadeo es cierto que soy el fondo y tal pero fíjate todo lo que hay en pantalla ahí va a ver este mira es parece que es Wonder Woman un poco por su indumentaria que no se ha salido del mar me quedo aquí va a morir sola me parece a mi como se muere solo como diría uno se muere solo fácil un juego muy fácil juego muy muy sencillo un juego muy sencillo mira esto está acelerando está acelerando esto esto le da variedad acelera acelera el fondo este juego no está al alcance de cualquier 8 bits en absoluto los programadores de este juego hicieron un trabajo excepcional excepcional los cristales esos rotativos totalmente me recuerdan al Alpha Mission 2 de SNK juego maravilloso de Neo Geo que amo un juego que amo muy bien en la aceleración la desaceleración todo todo muy muy suave no hay no hay un no hay ni un golpe de de scroll no hay uy casi me cojo el espejo ese no hay no hay no hay nada que hace el juego no hay nada que hace el juego la paleta de colores está muy uy la paleta la paleta de colores está muy acertada no hay aquí un bombazo hombre hay el pulpo más bardito que está ahí entrar en paraguas pulpos que vuelan ah no hay que saltan no lo cojo todo no pasa nada voy a darle aquí un bombazo hombre toma uy 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 cuidado cuidado uy este arma no me gusta mucho vamos a dar por aquí están los pulpos vamos a dar un bombacillo no cogemos nada nos recuperamos muy pronto de los yo esto tiene que estar en dificultad fácil seguro yo no me he dado cuenta hombre aún así ya se están poniendo un poquito soviéticos eh ya hemos matado y continúo por el mismo lado vamos a darle un bombazo aquí mientras arraso por aquí y ya cuando acabe esta pantalla pues ya voy a dejarlo vale y ya lo dejo aquí está el monstruo será una especie de submarino es un pulpo claro todo tiene toda la lógica de ir chachando hay sustentáculos fíjate esto esto no está nada mal no está nada mal vamos a darle aquí un no está nada nada mal que hay mucho en pantalla ahí parpadea un poquito a la hora de de dar los toques pero ni tan mal ni tan mal ni tan mal la música muy buena muy buena muy buena muy una composición muy adecuada mucha calidad esto un enfrentamiento pues no está nada mal te mantienen tensión no es difícil eso es lo único no es nada difícil ya está se ha muerto ya el pobre se ha muerto solo bueno aquí lo voy a dejar conclusiones portento técnico en todos los sentidos gráficos gráficamente el apartado sonoro es brutal buena calidad buenas composiciones variado la paleta de colores la velocidad todo es sobresaliente sobresaliente perfectamente a nivel de control perfecto tiene un control exquisito no tiene nada nada que objetar es perfecto se mueve a las mil maravillas tiene un control sobre la nave responde muy bien las diagonales todo perfecto el último el último pero que puede tener sería la la dificultad la dificultad es poca la dificultad bajita muy bajita muy bajita para mí es un pero porque se te puede acabar pronto no estaría de más un pelín de más dificultad no sé yo si si en el en las opciones se le puede poner un poquito más dificultad no lo sé pero de por sí un poquito bajita conclusión para mí es un juego perfecto de lo mejorcito que he probado en NES y ya está hasta aquí todo pruébalo si lo puedes jugar en NES juégalo sino como puedas jugarlo porque lo importante de este tipo de de juego y de impresión es que al final eches un ratito y puedas puedas disfrutarlo pues nada un saludo al al amigo de Cristó y gracias por recomendarlo y hasta la próxima venga chao chao chao